Escuchas Voces en Contacto. Voces en Contacto presenta La entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Les damos la bienvenida a la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a conversar, como cada 15 días lo hacemos, con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Vamos a analizar algunos temas de la coyuntura nacional. Entre estos, la renuncia del ahora expresidente del Banco Central de Reservas y también el inicio de la inspección de archivos militares por el caso de la masacre del Mozote que van a arrancar el próximo lunes. Leonel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan a través de las radios comunitarias y nos ven a través de las redes sociales. Aquí estamos para conversar unos minutos sobre el momento de nuestro país. Cada día hay algo nuevo en nuestro país de lo que hablar. Así es, gracias a quienes ya se están conectando a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Quisiera, Leonel, antes de hablar sobre estos temas que ya decíamos muy relevantes de nuestra coyuntura nacional, hablar un poco sobre el caso de Juliana Sánchez. Justo hace unos minutos escuchamos en el editorial un análisis que hacías respecto a este tema. Quisiera que habláramos un poco sobre la relevancia de este proceso porque de pronto se puede decir es un hecho allá aislado de la coyuntura internacional. En Inglaterra, miles de kilómetros de acá. Estamos hablando, pero ¿qué impacto puede tener? Porque estamos hablando de la revelación de información violatoria de derechos humanos, de algunos hechos cometidos, responsabilidad de Estados Unidos. ¿Por qué es relevante para nuestro país y para la libertad de expresión en este caso? Es relevante por el nefasto precedente que sentaría el hecho de que Estados Unidos extradite desde un país extranjero para juzgar en su territorio a un periodista que publicó información crítica sobre su gobierno. Eso es peligrosísimo porque si se comete esa injusticia y esa arbitrariedad con Juliana Sánchez, queda el precedente y cualquier periodista en cualquier país del mundo que publique información que moleste al gobierno de Estados Unidos, pueden querer extraditarlo y juzgarlo en su país, que es lo que pretenden hacer con Juliana Sánchez. Juliana Sánchez en 2010 a través de la plataforma de filtraciones de Wikileaks publicó información sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Video, documentos que registraban masacres de civiles, por ejemplo. Y también publicó cientos de miles de documentos donde demostraba la forma de operar de la diplomacia estadounidense, basada en mentiras, chantajes, como decimos en el editorial que recién sonó. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos desata una persecución con Julian Assange. Julian Assange primero se refugia en Suecia. Él cree que Suecia, por ser un país de la civilizada y democrática Europa del Norte, lo va a proteger. Pero Suecia le niega el asilo, el refugio. Y las autoridades suecas le inventan un supuesto delito sexual que luego fue retirado por falta de pruebas. Entonces él huye a Inglaterra. En Inglaterra está cuando Suecia presenta una solicitud de extradición. Entonces Julian Assange, ante el temor de que Suecia lo extradite a Estados Unidos, se refugia en la embajada de Ecuador en Londres. Aquí hay que rescatar la valiente decisión del entonces presidente Rafael Correa de acogerlo en la embajada de Ecuador en Londres. Pero luego, cuando llega el gobierno de Lenín Moreno, el nuevo gobierno de Ecuador, decide entregar a Julian Assange. En una negociación con el Fondo Monetario y con Estados Unidos, que está haciendo Moreno, decide entregar a Julian Assange. Desde entonces Assange es metido en una cárcel de máxima seguridad. Y ahora, la semana pasada inició una audiencia donde lo que se va a decidir en esa audiencia es si es extraditado a Estados Unidos. Estados Unidos pretende enjuiciarlo por delitos de conspiración y de espionaje. Y le podría esperar una condena de más de 175 años de prisión. Entonces, ese es un atentado contra, primero, la libertad de expresión, el derecho que tienen los medios, los periodistas y los medios digitales de publicar información. Segundo, es un atentado contra el derecho de la ciudadanía global. Fíjate que aquí ya no solo es la población de un país, sino que la ciudadanía del mundo tiene derecho a saber cómo operan los gobiernos de las grandes potencias que definen el rumbo del mundo. Entonces, es un derecho de la gente a conocer la verdad. Y es un atentado contra el periodismo, contra la democracia misma. Uno de los que acaba de testificar en Londres a favor de Julian Assange es el que filtró los papeles del Pentágono. Este caso es de los años 70. Un analista de información de inteligencia de las Fuerzas Armadas le filtró al Congreso estadounidense y al Washington Post y al New York Times documentos sobre la guerra de Vietnam, donde demostraba las injusticias de Estados Unidos en esa guerra. Entonces, este filtrador de información ha ido a testificar en favor de Julian Assange, a decir, Julian Assange ha hecho lo que hice yo, y yo fui un héroe por lo que hice, y por qué a él lo quieren condenar. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Lo más grave, y ojo, periodistas, ojo, es que si extraditan y condenan a Assange, cualquier periodista en El Salvador, en Argentina, en Filipinas, en cualquier lugar del mundo, que publique algo que a Estados Unidos no le guste, Estados Unidos puede pedir extraditarlo y juzgarlo. Entonces, tienen razón quienes dicen que este es un atentado contra la libertad de expresión, el derecho de información y la democracia misma. Vamos a seguir con más de esta entrevista. Son las seis de la tarde, con doce minutos. Gracias a ustedes que están en nuestra sintonía. Decíamos, uno de los temas que queremos abordar es la renuncia del ahora expresidente del Banco Central de Reservas, Nicolás Martínez. Ayer, o esta semana más bien en una comisión legislativa, la legislativa reconoció que el gobierno ha dispuesto de más de dos mil millones para el manejo de la pandemia del COVID-19. Es un funcionario más de la actual administración de gobierno que pone su renuncia. Según dijo en una entrevista radial, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, que presentó su renuncia y que ellos tienen entendido que Martínez tiene visiones particulares. ¿Cómo analizas este tema? Mira, si el presidente del BCR renunció obligado por el gobierno por el hecho de él haber desmentido al presidente, porque el presidente ha traído una retórica de que la asamblea no le aprueba dinero y que no le han aprobado ni un centavo partido por la mitad. Pero el del BCR ha dicho que el gobierno ha dispuesto de más de dos mil millones de dólares durante la pandemia. Eso entre fondos que ya estaban del presupuesto, entre dinero de préstamos que la asamblea ha aprobado y entre la venta de letras y bonos que el gobierno ha hecho. Con eso, más de dos mil millones de dólares. Entonces, si el presidente del BCR renunció por decirle la verdad al país de cuánto ha gastado este gobierno en la pandemia y ha desmentido el discurso falaz del presidente, es grave. Es grave. Significa entonces que el presidente Bukele no permite que sus funcionarios digan la verdad. Que le digan la verdad a la gente y que digan la verdad en un espacio institucional como es una comisión de la asamblea legislativa en la que él no puede mentir. Porque si él llega a decir otra cosa, entonces él puede ser señalado por la asamblea legislativa de mentir. Entonces, es gravísimo. Ojo, si ha sido destituido, si lo han obligado a renunciar. Por eso es grave. Es grave. Significa entonces que el presidente Bukele no tolera que un funcionario se le salga de su guión propagandístico y que le contradiga las retóricas falaces que manejen algunos temas. Porque ya tenemos varios casos donde se demuestra que la retórica gubernamental es falaz. Lo vimos en la negociación con las pandillas. El presidente trató de malditos y mil veces malditos a los que antes negociaron con las pandillas. Ahora el faro demostró con documentos, con registros de ingresos en los centros penales, con documentos de inteligencia penitenciaria, que el gobierno de Bukele ha estado negociando con las pandillas. Significa que ese discurso es falaz. Es hipócrita. Y ahora el presidente del BCR desnuda una segunda falacia. El discurso de que el gobierno no tiene recursos. Nosotros ya sospechábamos de eso. Nosotros decíamos, si este gobierno no tiene recursos, ¿cómo es que mantiene grandes campañas publicitarias? ¿Verdad? Sobre la nueva, que ya vamos a hablar de eso, la nueva Fuerza Armada que no quiere, la nueva Fuerza Armada que no quiere revelar los archivos militares. Bueno, entonces, tenemos ya cada vez más elementos de que este gobierno le miente al país. Entonces, si el presidente del BCR renunció, por eso es grave. ¿Verdad? Es grave. Yo creo que estamos frente a un hecho que tiene mucho significado detrás. ¿Verdad? Y que hay que ponerle atención porque nos estaría confirmando las lógicas, los modus operandi de este gobierno. ¿Verdad? Donde procura mantenerse a flote a pura propaganda, a pura publicidad. ¿Verdad? Con una gran estrategia de marketing político. Entonces, ¡ojo con lo que puede estar pasando! Decíamos al inicio de la entrevista, Leonel, otro de los temas que queremos abordar es el inicio de la inspección de los archivos militares por la masacre del Mozote. Se va a empezar a realizar el próximo lunes en el Estado Mayor Conjunto este proceso de revisar archivos, buscar documentos por un grupo de archivistas, peritos archivistas, encabezados por el juez Jorge Guzmán, que es quien está llevando, pues, el caso, este caso penal histórico por esta masacre. Hay un hecho que, pues, hemos conocido por una publicación de la revista Factum y es que el ministro de la Defensa pidió a la Corte Suprema que interviniera para que no se abran los archivos militares y pueda haber una serie de argumentos para no entregar esta información. Quisiera que habláramos al respecto cuál es la valoración que tenés tomando en cuenta que uno de los discursos que se ha estado manejando también por parte del gobierno es que esta Fuerza Armada de este ejército es nuevo y que, dicen, tiene un carácter humanista. Previo a la interpelación del ministro, que hay que decir también, la Asamblea ha recomendado al presidente que lo destituya, se hizo toda una campaña para posicionar su imagen. ¿Qué pesas al respecto? Bueno, sigamos el análisis de la comunicación, ¿verdad? El análisis del discurso. Creo que en este tema también estamos evidenciando una contradicción entre lo que dice y lo que hace el gobierno. Bueno, ya hablábamos de la contradicción en el tema de las pandillas y en el tema de, ¿cuál fue el otro? En el, en el, en el financiamiento que no tiene dinero pero, pero ha gastado más de dos mil millones de dólares. Bueno, resulta que en este caso por un lado hay un discurso, un presidente que nos dijo que iba a abrir los archivos de la A a la Z, un presidente que ha dicho que, que estaba está a favor de las víctimas, que apoya la verdad, ¿verdad? Un presidente que montó una campaña, una intensa campaña publicitaria hablándonos de una nueva fuerza armada, presentándonos a una nueva fuerza armada con una mística de servicio y que nada tiene que ver con el, la fuerza armada oscura y criminal del pasado que por cierto no nos quisieron decir cuánto gastaron en esa campaña, nosotros pedimos a la Secretaría de Comunicaciones y al Ministerio de la Defensa el presupuesto y el plan de medios de esa campaña y la declararon inexistente. Entonces, ese es el discurso que hay, pero por otro lado tenemos en la práctica una actuación en total contrasentido. en no querer abrir los archivos el juez ha ordenado ir a hacer la inspección porque no los quisieron abrir. Es una vergüenza que el lunes van a empezar las inspecciones porque el gobierno no los quiso entregar. Como el gobierno no los quiso entregar entonces hay que ir a buscarlos. entonces, por un lado un discurso pro verdad, pro víctimas que nos habla de una nueva fuerza armada pero en la práctica tenemos una vieja fuerza armada una vieja fuerza armada que no quiere dar los archivos militares del pasado donde hay información sobre los crímenes que cometió una nueva fuerza armada que está encubriendo que no quiere colaborar con la justicia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Por otro lado además de no abrir los archivos militares el gobierno ha hecho gestos tan terribles como haber condecorado al general Juan Orlando Cepeda uno de los responsables de la masacre de los jesuitas. El ministro de la defensa le entregó en julio del año pasado una condecoración no se la dieron por matar a los jesuitas se la dieron supuestamente por ser héroe en la guerra de agresión contra Honduras en julio del 69 pero es terrible el significado que da darle un reconocimiento a una persona que está señalada como criminal de guerra como delincuente de lesa humanidad como grave violador de los derechos humanos Bukele también puso de viceministro de defensa a la par del célebre Merino Monroy entre comillas lo de célebre a Enio Rivera que fue uno de los abogados de los militares que están procesados en el caso del Mozote en Morazán entonces ¿cómo es eso señor Bukele? por un lado dice que va a abrir los archivos por otro lado nos presenta una nueva fuerza armada pero por otro lado juegan a favorecer la impunidad entonces yo creo que si el lunes bueno y luego lo que acabas de comentar o sea que el ministro de la defensa ha ido a querer que la corte suprema de justicia detenga revisar y cuál es el miedo cuál es el miedo presidente Bukele y cuál es el miedo ministro de la defensa y que no ustedes son transparentes y que no entonces yo creo que si el lunes el gobierno no permite que se empiecen a revisar los archivos vamos a tener una tercer un tercer caso donde el discurso no coincide con la práctica ¿verdad? donde lo que hace el gobierno al final no se significa que queda en entredicho el presidente el vicepresidente Félix Ulloa porque Félix Ulloa dio declaraciones diciendo que no que el gobierno se iba que el gobierno iba a entregar todos los archivos que iban a colaborar el vicepresidente dijo que estaba gestionando para que toda la documentación de la negociación las trajeran exacto que documentación que estaba en las naciones significa que el pobre el pobre vicepresidente no pinta nada en el gobierno porque si él dice una cosa él dice que se van a dar todos y el ministro de defensa conspirando en la corte plena para que no se den entonces significa que el vicepresidente Félix Ulloa ¿verdad? solo lo están utilizando al pobre en esto de la reforma constitucional que quiera ser el bukele que Félix Ulloa ha dado la cara yo le hago un llamado a la gente a que que deje que deje de lado las 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 preferencias las simpatías y que analice los hechos los salvadoreños y salvadoreñas son personas inteligentes ¿verdad? entonces que miren críticamente la realidad que observen ¿verdad? lo que sus funcionarios le dicen con lo que hacen ¿verdad? yo invito a la gente a que evalúe de manera crítica lo que está pasando que no se dejen llevar por la propaganda que no se dejen llevar por su simpatía ¿verdad? por las afinidades como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de vigilar que nuestro funcionario y que las instituciones hagan las cosas correctamente en el plano de la ley establecido en las leyes en el plano del comportamiento ético en el plano de el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de las reglas democráticas exijámosle al ejecutivo a la asamblea a la corte suprema al fiscal hay que exigir que todos actúen conforme a la ley ¿no? entonces yo invito a la gente a que revise críticamente que apoyen al gobierno en las cosas buenas que hace en las que hay que apoyar y que le señalen que le reclamen en aquellas actuaciones que no están bien ¿verdad? nosotros aquí lo señalamos porque la función del periodismo y de los medios y de los periodistas es eso es fiscalizar es controlar al poder si nosotros no señalamos no cuestionamos no estamos haciendo periodismo estaríamos haciendo propaganda relaciones públicas ¿verdad? y nosotros lo hemos hecho siempre con el gobierno anterior nosotros señalábamos cosas que estaban mal se enojaban ¿verdad? pero estábamos en base a ese principio ético de señalar las cosas que no están bien de cosas que vulneran los derechos de la gente y en este caso la actuación del gobierno está vulnerando el derecho fíjate no sólo el derecho de las víctimas de las víctimas del mozote y todas las víctimas a que se haga justicia y a que se les repare moralmente sino que el derecho de todos al conocimiento de la verdad todos tenemos que saber qué es lo que pasó y porque si queremos que haya reconciliación hay que conocer primero la verdad la reconciliación no se va a dar en esta sociedad teniendo a la base teniendo como pilar el ocultamiento de la verdad y la impunidad y lo dicen las víctimas si nosotros no queremos venganza nosotros no queremos que se pudran en la cárcel de estos criminales queremos conocer la verdad que reconozcan que ellos son y que pidan perdón y entonces los podemos perdonar y entonces puede haber reconciliación entonces yo creo que hay que estar pendiente de lo que pase el lunes seis de la tarde con treinta y un minutos debemos finalizar la entrevista Leonel muchas gracias por habernos acompañado gracias y un saludo para toda la gente que nos escuchó y nos vio amigos y amigas gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy que pasen una feliz noche Voces en Contacto presentó La Entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista La Entrevista La Entrevista